El ritmo que te canto Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, casi me gusta así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Y no que no se podía, claro que se puede oiga Y sabes quien te canta, reencuentro un cigal Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, sí, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Suscríbete al canal!